Abel, Abel Mírez Morales, feliz cumpleaños para Abel. Yo había leído otra cosa. Ahora se llama la Chambi, se dice. Ahora se llama la Chambi, se dice. Solo de la troca, en la migra copa. Estamos ganando de por esto. Aquí lo traigo. Si lo sigan peleando y poniendo el poder, para que no se pague lo de Franco, que no se mueva más bien, como en Aiserable. Si lo sigan peleando y poniendo el poder, para que no se pague lo de Franco, que no se pague lo de Franco, que no se pague lo de Franco. Si lo sigan peleando y poniendo el poder, para que no se pague lo de Franco. Así lo hacía el general No la mire muy fácil No le quieren llenar Aquí el que se va llamando Es el mayor Por eso que se va llamando Con todos les va a llorar Con todos los que se van